Hola, soy Santiago Botas de Grupo Botix. En esta oportunidad quiero mostrar la instalación de una red de contención de pelotas de fútbol en una pequeña cancha de césped natural. Es una canchita para niños, fútbol de 4 contra 4 o máximo 5 contra 5. Esta red es una red color verde de politileno de alta tenacidad con filtro ultravioleta que tiene una duración aproximada de 15 años a la intemperie. La vendemos en dos modelos. Este modelo es con rombo de 15 centímetros, tiene una cuerda de 2.3 milímetros y viene en color verde, como la que estamos viendo acá, y color blanco. Tenemos otra red que es más reforzada, tiene rombos de 10 centímetros y cuerda de 3.3 milímetros. La red, la primera que nombré, esta, la que es lo que sería la resistencia estándar, viene en 3 anchos o 3 alturas a elección. Es 3 metros, 4,5 metros, 6 metros y 9 metros de altura o de ancho de paño. En cuanto al largo, podemos ofrecer la medida que el cliente quiera hasta un máximo de 200 metros. En cuanto a las redes de 10 centímetros, de rombo, las más reforzadas, vienen en una altura de 3 metros y 6 metros y únicamente, como dije, en color blanco. Para hacer la instalación, se brindan videos, tenemos una serie de videos hechos por mí, tanto teóricos como prácticos, mostrando cómo es que se hace la instalación, cómo se hace la pasada de la cuerda, la lazada, los cálculos, explicando cómo se hace y por qué hay que hacer de una u otra manera la instalación. La instalación es relativamente simple. Nuestros clientes piden los paños, tanto para los laterales, las cabeceras de la cancha o el techo, que en algunas oportunidades hay que hacerlo uniendo paños. Piden los paños y siguiendo las instrucciones, pueden hacer la instalación con perfecta seguridad y realmente queda muy bien. Este es un producto muy duradero y para más información o adquirir redes de contención, redes para arcos de fútbol, redes de tenis, redes de vole y playero, fútbol tenis, canchas de fútbol tenis, vole y playero también producimos, redes de básquet, redes de handball, como dije, las de fútbol, tanto en medida profesional, papi fútbol, babi fútbol y también medidas especiales, contáctese con nosotros. Ingrese a redesizogas.com.ar